Buenos días. Siendo las 10 horas con 15 minutos del día 13 de octubre del 2021, se ha iniciado la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días, con gusto, presidente. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ronelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Juliane Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Le comento, Presidente, que se encuentran los 16 ediles. Es cuando. Existe coro. Existiendo coro, se declara abierta la sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura a los asuntos agendados. Con gusto, Presidente. Punto 1. Verificación de coro y declaración de apertura. Punto 2. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto 3. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno. ¿Para qué? Primero. Se declara desierta la convocatoria autorizada mediante acuerdo de Ayuntamiento número 006-2021-2024, aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2021, en virtud de que ninguno de los aspirantes a delegados municipales cumplió con los requisitos emitidos en dicha convocatoria. Segundo. Se autoriza lanzar una segunda convocatoria en los términos establecidos en el dictamen respectivo. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto número 3. Con gusto, Presidente. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que, primero, se declare desierta la convocatoria autorizada mediante acuerdo de Ayuntamiento número 006-2021-2024, aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2021, en virtud de que ninguno de los aspirantes a delegados municipales cumplió con los requisitos emitidos en dicha convocatoria. Segundo. Se autorice lanzar una segunda convocatoria en los siguientes términos. Primera, que la designación de los delegados municipales de las siguientes delegaciones, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, Sacosé de Gracia, Tecomatlán de Guerrero, Mezcala de los Romero y Pegueros, la cual será mediante una elección popular en la que participarán únicamente los ciudadanos que cuentan con los siguientes requisitos. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Acreditar con acta de nacimiento o CUR. Contar con credencial de elector vigente y que pertenezca a las secciones electorales de la delegación de que se trate. Copia de credencial de elector. Las secciones electorales son las siguientes. Delegación de Capilla de Guadalupe. Sección de votación 2369, 2370, 2371, 2372, 2380, 2384 y 2385. Delegación de Capilla de Milpillas. Sección de votación 2388, 2389, 2390 y 2394. Delegación de Pegueros. Sección de votación 2365, 2366, 2378 y 2379. Delegación de San José de Gracia. Sección de votación 2373, 2374, 2375, 2387 y 2393. Delegación de Mezcala de los Romero. Sección de votación 2367, 2368, 2377 y 2382. Delegación de Tecomatlán. Sección de votación 2394, 2395. Continúo. Ser persona de reconocida probabilidad y moralidad no haber sido condenado por delito doloso. Se acredita con constancia de no antecedentes penales del IJCF. Tener su domicilio en el territorio de la delegación. Se acredita con comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses. Haber recibido en la delegación al menos tres años anteriores a la elección. Se acredita con constancia de residencia expedida en la Secretaría General. Requisitos para expedición son los siguientes. 1. Copia de acta de nacimiento o CUR. 2. Copia de línea vigente. 3. Comprobante de domicilio, luz, agua o teléfono con vigencia no mayor a tres meses. Y 4. Una fotografía tamaño credencial. Continúo con los requisitos. Que cuente con licencia de manejo de chofer vigente. Esta se acredita con copia de la licencia de chofer. Siguiente. No haber sido inhabilitado para desempeñar un cargo, empleo o comisión pública. Se acredita con la constancia de no sanción administrativa de la página de la Contraloría del Estado. Siguiente. No tener parentesco hasta el cuarto grado en línea colateral, en línea vertical, ni por afinidad hasta el segundo grado con alguno de los miembros del Ayuntamiento. Esto se acredita con escrito libre, manifestando bajo protesta de decir verdad de no tener parentesco con los integrantes del Ayuntamiento, presidentes, síndicos, regidores y con ningún otro miembro de la estructura del Gobierno Municipal. Segunda. El ciudadano que aspira a ser candidato para delegado habrá de presentar su currículum vitae a más tardar el día jueves 14 de octubre del presente año. Entre paréntesis, el miércoles 13 de octubre hasta las 16 horas y el jueves 14 hasta las 12 horas del día en la oficina de Secretaría General, planta alta del Palacio Municipal con domicilio Hidalgo número 45, Colonia Centro, en la cabecera municipal. Tercera. De conformidad al artículo 172 del reglamento del Gobierno Municipal desde el plan de Morelos, Jalisco, el presidente municipal en conjunto con la Comisión de Inlices de Administración de Gobierno de entre las personas que atendieron a la presente convocatoria y cumplieron los requisitos, elegirán una terna la cual contenderá en la elección abierta a la ciudadanía que habita en cada una de las delegaciones y posteriormente quien resulte ganador se ratificará en la sesión ordinaria más próxima. Cuarta. La jornada electoral tendrá verificativo el día domingo 17 de octubre del año en curso. El centro de votación se ubicará en la plaza principal de cada una de las delegaciones con un horario de las 10 horas a las 16 horas. El Gobierno Municipal proveerá lo necesario en lo que respecta al mobiliario material para este ejercicio democrático tenga lugar. Quinta. Se conformará una comisión de mínimo dos regidores de este Ayuntamiento por cada delegación para que participen y auxilien en el desarrollo de la jornada electoral. Todo lo anterior con la finalidad de respetar el derecho que los ciudadanos tienen tal como lo establece en el reglamento respectivo de elegir. Serán la autoridad más cercana en las diferentes delegaciones municipales. Sexto. El resultado de dicha jornada será ratificado por el Pleno de Ayuntamiento en la sesión ordinaria del 21 de octubre del presente. De igual manera, se les tomará protesta respectiva y tomarán el cargo al día siguiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarle a los compañeros que no participaron en la Comisión de Administración y Gobierno que se agregaron las especificaciones de los documentos que se necesitan para acreditar cada punto de la convocatoria para que todos los aspirantes presenten su documentación completa. Y se declaró desierta, como ya se había mencionado hace un momento, la convocatoria anterior porque a todos los aspirantes por lo menos les hizo falta un documento. por ese portal motivo se declaró desierta y se vio a la posibilidad de realizar esta sesión extraordinaria para convocar nuevamente sin modificar la fecha o proponiendo nuevamente la fecha de la elección para este domingo si no se alcanza el tiempo, dado lo expuesto en el orden del día. ¿Si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la votación? Sí, Mireia. A mí me gustaría que se revisara el punto, la cláusula cuarta, el horario para la votación que está de 10 a las 16 horas, en las delegaciones la gente en los domingos no está generalmente en su casa la tendencia es que ellos salen muy temprano de paseo o de rancho y no regresan antes de las 4 de la tarde no sé si se pudiera extender a iniciar 8 de la mañana para que todo aquel que va a salir de su pueblo tenga la oportunidad de pasar a votar antes de irse si lo tienen a bien. Gracias. Perdón, regidoras, tu propuesta es que en vez de las 10 de la mañana inicie desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Sí, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, regidor. También, nada más una recomendación, si ven a bien, bueno, buenos días a todos y a todas platicarles que, bueno, sugerir que se pueda hacer al momento de recibir por nuestra parte, colocarlas en un sobre, cerrarlo y fecharlo para no pedirle al ciudadano que lo traiga en un sobre, ¿no? Que sería otro requisito por cumplir pero con el antecedente de que hubo constancias que se metieron a destiempo que no se metieron en cómo deberían de pasar. Mi sugerencia es que quien vaya a recibir los documentos en la presidencia los pueda colocar en un sobre y y fecharlo y ponerle la hora para saber exactamente qué día, qué hora lo trajo y que ese es el que no esté el paquete, digamos, este, violado. Y otro punto, también proponer, este, involucrar dentro del proceso al órgano interno de control para darle vista del proceso con el antecedente de que hubo detalles donde no se llevó a cabo bien el proceso que el órgano interno de control, ya sea que acompañe a la comisión o que pueda mandar a alguien para supervisar nada más lo que es el proceso, ¿no? Involucrarlos a ellos. Es cuanto. Muchas gracias. Los documentos marca en la convocatoria se van a recibir en Secretaría General hoy hasta las 4 de la tarde y mañana de 8 a 12, por lo que Secretaría General queda como el encargado directo de recibir la documentación. Sí, está ahí especificado. ¿Regidor? ¿Está de acuerdo? Sí, nada más. Aquí hacemos responsable a Secretaría General. Ajá, proponerle al secretario, pero para evitar malos entendidos, que pudiera generar ese proceso interno para no crear otro requisito, ¿no? Y no entorpecer, nada más. Proponerle al secretario, si lo vea bien. Muy bien. En cuanto al horario que plantea la regidora, bueno, si gustan, proponemos la ampliación del horario, si bien lo ven. Presidente, con respecto a lo que… Buenas tardes, compañeros. Gracias, presidente, por uso de la voz. A mí se me hace muy temprano hecho la mañana que la gente acuda a votar y el domingo. Sí es cierto que mucha gente sale los domingos a hacer su carnita asada. Entonces, yo creo que de las 10 a las 4 está excelente el horario. Pudieran ampliar hasta las 5, pues, pero de las 10. Yo creo que las personas que están en las delegaciones, pues, salen a sus ranchos, ¿no? Hacen sus tareas y se regresan de trabajar. Pero igual, mi propuesta sería que quedara como está en el orden del día, pero igual, que se someta a consideración de los compañeros. Muchas gracias, regidor. Bueno, me gustaría hacer un comentario dada a la propuesta de la regidora y del regidor. Bueno, el regidor y su servidor vivimos en la cabecera municipal y la regidora vive en una delegación, por lo que creo que también ahí, pues, seguramente el argumento que da, pues, lo da con razón. ¿Qué les parece si proponemos algo intermedio? ¿9? En vez de las 8 a las 10, desde las 9 de la mañana. ¿Está de acuerdo usted, regidora? De acuerdo. ¿Regidor? Sí, claro. Sí, bueno, no sé si alguien tenga otra observación, podemos votar para hacer la modificación. Adelante, regidora. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta lo del horario, pero que seamos puntuales en la apertura, porque la gente, como dijo la regidora Mireya, muchas de las veces la gente quiere salir rápido, pero ya si se marca a las 9, que a las 9 ya está entrando la gente a votar, porque es instalarte a esa hora, no. Es instalarte temprano para que a las 9 que se está marcando el horario, ya empiece la gente a pasar. Muchas gracias, regidora. Así es, la instalación tendrá que estar listantes para la hora, marcada, pues se arranque puntualmente con la votación. Si están de acuerdo en modificar entonces el horario, en vez de inicio a las 10 horas, que el inicio sea a las 9 horas, inicio de la votación. ¿Están de acuerdo? Por favor, levanten su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. La modificación. Y la sugerencia del regidor Francisco para mandar también un encargado del órgano interno. Digo, no le veo ningún problema, no creo que tenga que ser votado, pero no creo que tenga, que exista algún problema para llevarlo a cabo. Adelante, regidor. Sí, buenos días. Tengan todos ustedes. Con su permiso, ciudadano presidente. Yo quisiera que se precisara en la convocatoria, en la sección segunda, donde dice el ciudadano que aspira a ser candidato para delegado, habrá de presentar su currículum vitae, no más tarde, el día 14 de octubre del presente año. Yo pienso que sería bueno que se precisara que presentara su currículum vitae y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Muchas gracias, regidor, por la aclaración. Sería presentar su currículum vitae junto con los documentos señalados en la convocatoria. Adelante, regidora. Gracias, señor presidente. Sí me escuchan, ¿verdad? Precisamente porque también tuvimos ya la experiencia de que una persona solamente entregó el currículum vitae, entonces para que sí lo presenten con toda la documentación. Muchas gracias, regidora. Se agrega entonces, si están de acuerdo en la modificación, de que se presente su currículum vitae junto con el resto de requisitos que pide la convocatoria, que se agregue esa leyenda que se especifique. Muy bien, muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con los cambios mencionados. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se declara de cierta la convocatoria autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número 006-2021-2024, aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de octubre del año 2021, en virtud de que ninguno de los aspirantes a delegados municipales cumplió con los requisitos emitidos en dicha convocatoria. Segundo, se autoriza lanzar una segunda convocatoria en términos establecidos en el dictamen respectivo. En el dictamen respectivo, con las modificaciones antes señaladas, mencionadas. No habiendo más asuntos, ha tratado, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10.30. Yo quiero comentar algo, presidente, si me permite. Adelante. Es nada más, quise dejar pasar el acuerdo para que saliera como debe de ser, pero sí es en relación a la convocatoria que se nos hizo para la sesión extraordinaria. Si efectivamente es extraordinaria, sí debemos de conocer el contenido del mismo previo a la sesión y estuvimos recibiendo el contenido de la misma ya cuando pasaba la hora incluso de que habíamos siendo convocados. El hecho de que sea extraordinaria no significa que no se nos convoque de manera formal y por escrito en tiempo también. Artículo 16 del reglamento de gobierno. Disculpe, regidora, se convocó y se mandaron los documentos por parte de la Secretaría General en el mismo horario. Bueno, yo no recibí nada hasta ahorita, en estos momentos, antes de que iniciara la sesión, fue en estos momentos. Si bien es cierto, yo estuve en la comisión donde se trató ese tema, no así todos los demás regidores. Yo sabía efectivamente por qué razón, por qué circunstancias, porque sí estuve en la comisión, pero otros compañeros nuestros desconocían totalmente los argumentos y los fundamentos por los cuales se convocaba una sesión extraordinaria. Y sí tenemos el derecho de contar con la información previa para sesionar, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria. Por escrito. Adelante, regidora. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, leo el artículo 16 del reglamento, bueno, a la que se refiere la regidora, el cual dice así. Corresponde al presidente municipal convocar a las sesiones y diferir la celebración de las mismas. Dicha convocatoria será por escrito señalando fecha, lugar y hora de la sesión por lo menos con 48 horas de anticipación, salvo las de carácter de extraordinarias, la convocatoria deberá anexarse el proyecto del orden del día, así como las iniciativas que se presenten por parte de los integrantes del H Ayuntamiento. Es decir, efectivamente para las de carácter ordinario, solemne, por lo menos 48 horas de anticipación, pero no marca para el tema de las extraordinarias algún término. Está un poco ambiguo el artículo porque dice, salvo aquellas sesiones extraordinarias a las cuales deberá acompañarse tal cosa, no dice que salvo 48 horas, no, ni salvo que por escrito, no. De hecho, no viene el tema del horario. En la experiencia que lo particular he tenido y seguramente usted, regidora, también, yo creo que Ramón también, el regidor ha quedado, también, pues regularmente cuando nos convocan a las extraordinarias, que pues esos son, son extraordinarias, pues la información, pues no, no es. Pero si debemos, si debemos de saber a qué venimos. Sí, de hecho, ya bien lo dijo, usted estuvo en la comisión e incluso, bueno, no está obviamente reglamentado el tema del chat que tenemos como regidores, donde se nos informó sobre lo que venimos. Pero no dice aquí, no da un término de en qué momento debe de entregarse. Por lo mismo, yo estoy solicitando que sí se nos haga llegar la convocatoria por escrito y que todos conozcamos a qué venimos. Porque aquí lo dice. Sí, pero es que aquí está, no sé cuál es el problema. O sea, si es en cuanto al horario, pues es que no dice cuánto tiempo antes. Sí, no dice cuánto tiempo antes, pero sí que debe de hacerse. Ahora, el carácter de una reunión extraordinaria, pues es precisamente eso, que es de extrema urgencia y pues no siempre se puede notificar con 48 horas de anticipación si la reunión es de carácter o naturaleza extraordinaria. Pero sí se tenía la información antes de iniciar la sesión, ya se la había entregado a todos los regidores. Adelante, regidor. Yo me sumo a la petición de la regidora Susana. Creo que es un tema de formalidad, de dejar de un lado poco a poco los usos y costumbres. Está muy bien que se nos cite por una llamada, por el chat, pero creo que es necesario, si se fijan, la problemática existe que tanto el documento que se nos entrega como orden del día y la hoja de recibido que firmamos traen fecha del 11. No la recibimos el 11, pues, ¿no? O sea, hay una inconsistencia que el día de mañana nos puede causar problemas. Además, creo que el tema no es el acta, la sesión de hoy, sino poder generar una formalidad. Ni el tema ni nada. Ajá, poder generar la formalidad y dejando de lado los usos y costumbres. Si bien no dice fecha o cuántas horas antes, mínimo se puede enviar un correo o la orden del día y confirmar de recibido antes, previo a la sesión. Yo también, digo, apoyo esa moción con el sentido de darle formalidad a nuestro trabajo de ayuntamiento y porque al final de cuentas, si firmamos que la recibimos el 11, pues, tampoco no la recibimos el 11, ¿no? Entonces, nada más para tener preciso eso, que es una cosa que yo he identificado en todo el quehacer del ayuntamiento, no solamente en la notificación de las sesiones, ¿no? No sabemos exactamente cuándo se recibió, a qué horas, dónde, cómo. Entonces, para sumarme al debate de la regidora Susana. Muchas gracias, Escuanto. Gracias, regidor. Y ni siquiera es debate, nada más es una solicitud de que todos contemos con la información antes de venir aquí. De por lo menos saber a qué venimos. A sesiones extraordinarias. Entonces, hace dos días sí sabíamos que se iba a hacer una sesión. Yo creo que no hay ningún problema en enviar por escrito la convocatoria a todos y cada uno de nosotros. Gracias, regidora. Ya comenté con el secretario general para que hagan un mayor esfuerzo en hacerles llegar la información, aunque sea vía correo electrónico, cuando es de forma extraordinaria, lo más pronto posible. El día de ayer fue un día inhábil. Para que tengan con el mayor tiempo de anticipación la documentación, nada más sí aclarando, en una sesión extraordinaria, pues no se cuenta a veces con 48 horas de anticipación para hacer llegar la información a cada uno de los regidores por la naturaleza de la misma sesión. Pero se trabajará para que se mejore la condición en la que se vuelva a presentar una sesión. Sí, gracias, presidente. Adelante. Un último comentario, nada más sí dejar en claro que si está apegado o estamos apegados al reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos. Gracias. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 con 43 horas del día 13 de octubre del año 2021, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión, con carácter ordinario, tendrá verificativo el día 21 de octubre del año 2021 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias.